Todo está bien, che Desperté sintiéndome vivo Todo está bien, che, ver el sol Brilla fuerte, ni una nube a la vista Salgo a la calle, siento el ritmo Dejo que la música tome condol Vario todo el día, con una sonrisa en el alma Todo está bien, che, ver el sol 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 Todo va bien, buenas, tiro por todos lados Nadie puede detenernos, dimos la vida al máximo con amor y pasión también Todo está bien chévere, estamos haciendo brillar Nuestros sueños siempre, por esta sol pongo en hue Nuestros sueños siempre, por esta sol pongo en hue La vida es una fiesta, celebremos, todo está bien chévere Nos liberamos de las preocupaciones, dejamos que la música nos libere Conectamos corazones y almas en perfecta armonía Brillamos como estrellas en esta sinfonía Todo está bien chévere, todo está bien chévere Todo está bien chévere, todo está bien grube Buenas vibras por todos lados, nadie puede detenernos en nuestro movimiento Vivimos la vida al máximo con amor y pasión también Todo está bien chévere, estamos haciendo que los sueños se hagan real Todo está bien chévere, todo está bien chévere, todo está bien grube Puentes somos imparables, indómitos y libres, somos los dueños de nuestro destino Escribimos nuestra propia historia, escribimos nuestra propia historia, con cada paso que damos Hacemos que cada momento cuente con nuestro propio bien Todo está bien chévere, todo está bien grube Buenas vibras por todos lados, nadie puede detenernos en nuestro movimiento Vivimos la vida al máximo con amor y pasión también Vivimos la vida al máximo con amor y pasión también Todo está bien chévere, estamos haciendo que los sueños se hagan realidad Todo está bien chévere, es un día hermoso, seguiremos bailando en todos los sentidos Con amor, alegría y felicidad, nunca nos iremos descabriados Todo está bien chévere, todos los días